Hoy vas a descubrir cómo padecer síndrome metabólico asintomático en la mediana edad puede poner en riesgo tu vida mucho antes de lo que imaginas. Los científicos han hablado y los resultados son sorprendentes. Si no sabes lo que es el síndrome metabólico no te preocupes, a lo largo del vídeo te lo explicaré de forma sencilla. ¿Te interesa saber cómo y por qué padecer síndrome metabólico puede desencadenar eventos cardiovasculares y mortalidad prematura en las etapas posteriores de tu vida? Pues quédate porque hoy descubrirás los impactantes datos presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología sobre este tema. Quédate y descubre cómo el control temprano y la toma de decisiones informadas pueden marcar la diferencia entre una vida llena de vitalidad y una vida truncada prematuramente. Y eso también te interesa. ¿Qué no sabes qué es el síndrome metabólico? Pues empecemos por ahí. Imagina, ya verás que no es difícil. Una gran circunferencia abdominal. Lo que viene siendo tener barriga. El colesterol por las nubes. La presión arterial al límite. Y la glucosa en ayunas completamente fuera de control. Pues bien, esas son las características a grandes rasgos y simplificando a tope que conforman el siniestro síndrome metabólico asintomático. Y hay que recordar que sus efectos pueden ser devastadores. Imagina que el síndrome metabólico es como un conjunto de señales de alarma que nuestro cuerpo nos envía cuando algo no está funcionando bien. Resulta que este síndrome puede afectar a mucha gente en todo el mundo. De hecho, los expertos han descubierto que entre el 12,5% y el 31,4% de las personas podrían estar en riesgo. ¿Sabías que este síndrome asintomático es más común en lugares como la región del Mediterráneo Oriental y América? Además, parece que a medida que un país tiene más dinero, aumenta el riesgo de padecerlo. Sí, a mí también me ha sorprendido cómo estos factores pueden estar relacionados. La doctora Lena Lemberg, una experta en salud y autora del trabajo, afirma que este síndrome no es algo que se pueda tomar a la ligera. De hecho, es algo muy serio. Y aquí viene lo más importante. Detectarlo de forma temprana puede marcar la diferencia entre una vida larga y saludable o enfrentarse a problemas cardiovasculares graves e incluso a la muerte prematura. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. ¿De qué forma se llevó a cabo el estudio? Pues se seleccionó a un grupo de habitantes del condado de Basmanland de entre 40 y 50 años y se les hizo un seguimiento de salud entre los años 1990 y 1999. El seguimiento de salud incluía la toma de muestras de sangre para medir factores de riesgo cardiovascular. También se hicieron medidas corporales, como la circunferencia de la cintura. Y un cuestionario sobre hábitos de estilo de vida y factores socioeconómicos. El síndrome metabólico asintomático se definió como Tener tres o más de los siguientes factores de riesgo. Circunferencia de cintura de 102 centímetros o más para hombres y de 88 centímetros o más para mujeres. Valores de HDL colesterol o colesterol bueno inferiores a 40 miligramos por decilitro para los hombres e inferiores a los 50 miligramos por decilitro para las mujeres Presión arterial de 130-85 milímetros de mercurio o más O un diagnóstico previo de hipertensión Y por último, glucosa en sangre en ayunas de 100 miligramos por decilitro o más alta O un diagnóstico previo de diabetes tipo 2 En total, se diagnosticó a 5.084 personas con síndrome metabólico asintomático Y se los emparejó individualmente por edad, sexo y fecha de diagnóstico con un grupo control Durante aproximadamente 27 años de seguimiento La tasa de mortalidad entre los pacientes con síndrome metabólico asintomático Fue de un 10 por mil personas por año En comparación con un 7 por mil de personas por año del grupo de control Lemberg confirmó que el tiempo medio hasta que sucedía el primer evento cardiovascular sin fallecimiento Se producía 2,3 años antes en aquellas personas con síndrome metabólico asintomático Comparándolo con las personas del grupo control Después de ajustar factores como la edad, el sexo o el índice de masa corporal Los números no mienten El síndrome metabólico asintomático en la mediana edad Podría aumentar tu riesgo de accidente cerebrovascular en casi un 40% Sí, has oído bien Y elevar el riesgo de mortalidad por cualquier causa en un 34% Estas estadísticas son algo más que números Son un toque de atención urgente para tomar el control de tu salud La doctora Lemberg nos ofrece unas conclusiones bien claras El síndrome metabólico asintomático es un enemigo a vencer Incorporar elecciones saludables a tu estilo de vida puede ser tu defensa contra este síndrome Tú tienes el poder de reducir su impacto negativo en tu vida y asegurarte un futuro más saludable No caigas en la trampa de esperar a sentirte mal para tomar medidas ¿Quieres saber el secreto? Chequeos médicos regulares No subestimes el poder de la detección temprana Controla tu riesgo Observa tus números Y no te conformes con menos de una vida plena y activa La verdad es que no necesitas una varita mágica Solo un plan de acción ¿Quieres saber cuál es el tratamiento más poderoso? Pues un estilo de vida saludable Imagina una dieta diseñada para proteger tu corazón Adiós a los azúcares Carbohidratos refinados Alimentos ultraprocesados Grasas hidrogenadas y aceites vegetales Y hola a la variedad de alimentos nutritivos Una gran variedad de verduras Pescado azul o pescado graso Huevos, frutos secos y grasas saludables Además de carnes Se convertirán en tus aliados En este camino hacia una vida mejor Pero eso no es todo Lograr un peso saludable Controlar el estrés Mantenerte activo físicamente Y decirle adiós al tabaco Son pasos súper importantes Para marcar la diferencia en tu salud cardiovascular La elección está en tus manos No dejes que tu futuro cardiovascular Sea un riesgo misterioso Asegúrate de aprender Cómo tomar medidas ahora Para un mañana más saludable Y lleno de energía No sé vosotros Pero yo ya hace unos años Cambié mi estilo de vida Bajé de peso Y ahora mantengo Una circunferencia abdominal perfecta Y además Hago suficiente ejercicio Y analíticas periódicas ¿Qué te parece a ti? ¿Estás dispuesto a cambiar la forma En que te alimentas Y hacer algo de ejercicio? Déjanos tu experiencia En la cajita de los comentarios Y si lo haces con la frase No más síndrome metabólico Eso lo hará Muy especial para mí Pues sabré que me apoyas Y que te quedaste hasta el final Regálale un like al programa Que es gratis Comenta y compártelo Por WhatsApp O tu red social favorita Para ver si el algoritmo Se motiva Se lo muestra A muchas más personas Y no te olvides Haz que cada día Sea maravilloso E inolvidable Para ti Y para los que te rodean Y aquí puedes suscribirte Al canal Y aquí puedes ver un vídeo Sobre por qué No puedes perder La grasa abdominal Busca la motivación En tu interior Por tu salud